Tu sentimientos te dominan cuando tu me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso que algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará, no va que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Yo lloro, yo lloro al saber que no estás Mis labios, mira mami, yo te quiero besar Y trato, y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Yo vi Extra Es lista Te amo Te extra Y no quiero ver Tú y tú a mí Abrazado de las manos Y estar junto a ti Pero me mata la conciencia Al saber que no está aquí Oh baby, well you gotta be doing this to me Me duele tanto Saber que ya no eres para mí Y ese lindo parquesito Que contigo compartí Me duele tanto Saber que ya no eres para mí Te extraño Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los ojos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay rechazame Ay rechazame Es que no puedo aceptar tu amor Ay olvídame Aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Me matará la tentación Y yo no, no quiero ser infiel Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y hace las doce de la mañana Y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Y me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mis últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Y aunque te vas por siempre te amaré Cúpida no te entiendo A las regas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de plantas violetas Que porque he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve a mañana A mi corazón Ya no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Hasta que se pierde El mejor Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar De verdad y que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no aceptan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay baby Dile que no puedo y protesto Por tener lo que es mi vida Que el culpado ha sido yo Que hoy no consigue un enemigo Y lamentando Y perdí de la batalla Por tu amor Regla de carne Que no me enoje Imaginando que mi sexo Te devuelva la compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Voy a creer Que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fui laro con el premio Y yo era el único Y yo era el único Hago un brindis Por aquellos Que te hablaron mal de mi Y dijeron que a mi lado Nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana Y te descubro tan mía Adiós no tengo más nada Que pedir Te hice dueña De los días Que me quedan Por vivir Te hice dueña De la sangre Que se esconde Tras mi piel Y te regala esta vida Que está llena De promesas Que me hizo Dios Cuando al fin Te encontré Te amo Simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada instante que respiro Cada paso en mi camino Cuando te enojas Te amo Recostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta Que tú a mi también me amas Me vuelvo a ver los rayos Desde un sol Que hoy ha nacido Reyendo recuerdo De tus besos Amargos conmigo Te esperaba con ansiedad El día de tu llegada Bien dice el dicho Que es causa del olvido La distancia Fue tan evidente El cambio brusco De tu amor Me causó Tanto dolor Con todas las fuerzas Que te amé Con la misma fuerza Te odiaré Y te arrancaré Todavía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo Muerto Por dentro Desde que me dejaste Música 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 Aún me cuesta aceptar A creer que jugarás conmigo Música Me ignorabas Te alejabas Frente a tus amigos Música Me has dejado tan vacío Triste y mal herido Pero ya verás Que la vida te cobra Mi dolor Y tu maldad Y te veré llorar Te arrancaré De la alma Maldito amor A distancia Música Música Con mi soledad Con mi soledad Y mil pegas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste La vida Dejaste mi alma Herida Mi mundo Se derrumbaba Hasta la muerte Deseaba A llover Que te perdías Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuento Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Música Música Música